Música Dairon Blanco abre la alineación por las estrellas Vidal Burján en tercera, Fernando Tatis como bateador designado Lewin Díaz de cuarto bate en primera, Curison Tropar en el jardín derecho Robinson Cano de sexto, en segunda, Wester Rivas en la receptoría Raimel Tapia en el jardín central Y el torpedero José Barrero de noveno bate Completando la alineación de las estrellas orientales Medio Lewin Díaz también de las estrellas, 3'33 Y Yadiel Hernández, 3'33 Lo golpeó, así que va a primera Un pelotazo aquí para Dairon Blanco No lo tenía en el hoyo No logra dar el hit, pero se envasa Y buen trabajo del picheo El picheo, el bullpen sobre todo, sí, porque no hubo un pitcher abridor Se fue el corredor y se la robó fácil Ni siquiera tiró Michael Pérez, así que hay base robada para Dairon Blanco Ha bateado como se espera 2'05 su promedio Horrón, tres carreras impulsadas, ocho hit en 39 turnos El fly, altísimo Está esperando Rodríguez Y la captura Va para la segunda Bruján, ahora se devolvió Quien está anotando sin problemas es Dairon Blanco Así que hay fly de sacrificio de Tatis Y las estrellas están ganando una por cero Bien, retornamos al Quisqueya Juan Marichal, Junior Lake, Starling Marte Héctor Rodríguez, los primeros tres Framil Reyes de regreso como designado Jorge Mateo de quinto Michael Pérez de sexto en la receptoría Yamaico Navarro en primera Yajiro Muñoz en tercera Y de noveno bate Eric González completando la alineación Los leones iniciaron este partido encabezando Bateo colectivo La línea y se la llevó Robinson Cano Se produce el primer out del inning Línea de hit al Prado Central El bate dulce de Héctor Rodríguez Es un hit by reservas El banco oficial del Lidon El sec está jugando en San Francisco Y están ganando En 1 y 2 el conteo Se fue Rodríguez Afuera el picheo y se la robó fácil Ni siquiera hubo disparos Así que hay base robada Para Héctor Rodríguez En 3 y 2 El conteo para Framil Lo perdió La cuarta mala Y va primera por transferencia Buen turno de la mole Más rápido del país Así de simple En 2 y 2 El batazo de fly profundo Para el left field Está buscando hacia atrás Dairon Blanco La sigue buscando la bola atrás Y allá en la zona de seguridad Pegadito a la pared Hace la jugada Dairon Blanco Para terminar la entrada Tony Romero segundo En efectividad En el round rowing 1.00 César Valdés Es el líder Con 0.90 Lo perdió La cuarta mala Y transferencia Para Wester Rivas En primera Corriendo Rivas Tocó la pelota La búsqueda Muñoz A mano limpia El tiro es malo La bola se va hacia atrás Y Rivas va a anotar Va para segunda Siguió para tercera Va el disparo El corredor Y llegó de cabeza Aquí va a haber hit Y error Que permite Ganote Rivas Y llega hasta tercera Raimel Tapia Y las estrellas Están ganando Dos por cero 0.63 De efectividad El rolling Por el short Filea Barrero Por la 63 Para terminar la entrada Se va el segundo De 1.2.3 Y la pizarra Domicense Mento del Bueno Dos completas Estrellas Dos por cero De la bola Adelante José Antonio Estamos en el tercero Batea Vidal Brujan La búsqueda Romero No pudo Jairo por detrás Y se la tiene que guardar Así que hay hit Para Brujan Es un hit Van reservas El banco oficial De Lido Antesala Acomodándose A las necesidades Del equipo Muñoz También en el aspecto Defensivo Sí señor Lo atraparon Ahí lo vieron Y es puesto Y de esta manera Y de esta manera Termina la entrada Se va el tercero Sin carreras En la pizarra Domicense Mento del Bueno Dos entradas y media Estrellas ganan Dos por cero Ganando el partido Dos carreras por cero Y los leones Abriendo este tercer inning Con Eric González Señor Mena Línea fuerte Al prado derecho Le está buscando Y la captura Le dio duro González Pero no tuvo suerte Y estuvo el fileo De Profar Primer out the line Precisamente A los cuatro equipos Preparado Martínez Pregado el picheo Bueno y será Víctor de golpeo Así que va Primera Marte Y se corta La racha Sí Retiró seis De manera consecutiva Martínez Outfly a primera En su primer turno Dos y dos El conteo Para Profar Strike tirándola Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas popular La más popular De las pinturas Así de simple El picheo En tres y dos Bajita Lo perdió otra vez Segunda transferencia Que recibe Wester Rivas Y va a primera Cuarto inning Dos por cero Estrellas Strike tirándola Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pintura popular La más popular De las pinturas Se va al cuarto Sin carreras A pesar del boleto Que otorgó Ernest Romero Una buena entrada Porque No trabajó mucho Y consiguió Paro de ponches Línea de head Al Prado Central Sencillo Para Framil Reyes Es un hit Más reservas El banco oficial De Lidon En primera Framil Dos y dos El conteo No hay out En esta parte Abajo del cuarto Aquí viene Martínez Fuerte el batazo Le está buscando Rápidamente Tapia Y ya le está llegando Y la captura Buen contacto Otra vez De Jorge Mateo Pero no tuvo suerte Se produce el primer Out de Lini Blanco Lleva hoy De 1-0 Por tercera Fácil para Muñoz Dos Ha estado fuera Lastimado Lo perdió La cuarta Mala Y transferencia Para Brujan Va a primera Igual que Lini Anterior Retiró a los primeros Dos bateadores Y luego vino El boleto Agüester Rivas En 3-2 Dos out Bases limpias Aquí viene Sosa De frente a Barrero La perdió Pero le quedó cerca Tiró de piconazo La levantó Y se produce el out Buena jugada De Lewin Díaz Así que de esta manera Tercero La cuenta en 1-2 Straight tirándola Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas populares La más popular De las pinturas 1-2 Straight tirándola Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas populares La más popular De las pinturas Dos y uno El conteo Para Cano Fuerte el batazo Dejeta Al prado izquierdo Portolay Quien primero está Cano Con su primer hit Del partido Es un hit Más reservas El banco oficial Del idón Hay que darle Su chequeadita La verdad Luego del interior También 1-2 La cuenta Línea Al prado derecho Viene Marta La bola pica Tiró a primera Y Llegó quieto Se deslizó Incluso Oeste Rivas Así que ahí Hit Por parte Del boricua Michael Pérez 2-2 Dos hombres En circulación Stray tirándolo Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas Popular La más popular De las pinturas Cero para las estrellas De regreso De regreso a la acción Se mantiene Henry Sosa En el box Y de inmediato Conecta a Stanley Marte Este batazo corto Que va a picar Ahí entre tres Y que finalmente Es cortado Por el jardinero derecho Jorickson Cofar Y hacia los leones Arrancan El episodio Colocando corredor En primera Sin out Preparado Sosa Stray tirándolo Al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas Fernando Tati Lo dominó Roscoe Lanzó En el sexto Ahora Pimentela Aquí en el séptimo Stray cantado El tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas Popular En la más popular De las pinturas Michael Pérez Jamaica Navarro Y Jairo Muñoz Son los tres bateadores De humanos seguros Cubro todas las bases Con soluciones ágiles Y sencillas En seguros de salud Vida autogar Y empresa Te acompaño siempre Humanos seguros Bueno la pelota Siguió al Prado Central Parecía que iba a ser La jugada Cano Pero no pudo Así que hay Head para Michael Pérez Es un Head Man Reservas El banco oficial Del IDON Avanzando En el séptimo episodio Jamaica Navarro El inicialista Saca línea De Head La pelota Es un extrabase Allá va Rumba tercera Michael Pérez Cortó la pelota La devuelve al cuadro Se va a quedar en tercer Y Jamaica Está en segunda Doble batazo Para Jamaica Navarro Es un Head Man Reservas El banco oficial Del IDON Y los Leones Tienen el empate En segunda Sin now Se prepara Mendes El batazo De Fly El jardín izquierdo Ya le está esperando Dairon Blanco Y la captura Viene para la goma Michael Pérez Viene el disparo El corredor Y el hombre es Out en el home play Así que De esta manera Termina la entrada Con esta doble matanza Están Esperando Para ver Si Si piden La revisión O no Ahí está el tiro Nuevamente De Dairon Blanco Y fue Y fue Cercano a la gente Se queda Out Así que termina El séptimo Que se va Sin carreras Y la pizarra Domicen Cemento del Bueno Siete completas Estrellas Dos por cero Dos cincuenta El promedio De Profar Play al prado Derecho Stanley Marte La espera Y la captura Para terminar La entrada Se va de Uno Dos y tres Y la pizarra Lo golpeó Así que Por segunda Vez que recibe Un pelotazo Stanley Marte Y va Rumbo a primera Si Aparentemente Volvió a rozar La camiseta Ahí está La repetición De Sirena Se ha basado Tres veces Ahora Marte Stanley Donde se colocó Buster Rivas Dos y dos Jorge Mateo Está en el círculo De espera De Altiz Entre primera Y segunda La pelota Va de hit Al prado Derecho Siguió Rodríguez Para tercero Y va a llegar Sin problemas Hay hit Para Framel Reyes Es su segundo Hit del partido Es un hit Man Reservas El banco Oficial De Lidongo Tres y uno El conteo Para Mateo Aquí viene Nesta league Afuera Lo perdió La cuarta Mala Y transferencia Para Mateo Y los leones Tienen las bases Llenas Pegados A la almohadilla Rodríguez Valdés En segunda Valdés El empate En primera Está Mateo Es la ventaja Para el escogido En el octavo Dos y uno En la cuenta El batazo De Fly Al prado Derecho Ya le está Esperando Sin problemas Profar Y la captura Para terminar La entrada Así que El escogido Desperdicia Otra vez Una buena oportunidad Dos y dos Línea fuerte De gente Entre Rice Entre Philly Va a ser nuestra base Allá va Cano Rumba Segunda La cortó Marte Siguió de segunda Para tercera Y se le Zafó la pelota A Mateo Cuando iba a tirar Así que hay triple Para Robinson Cano Es un hitman Reservas El banco Oficial De Lidon Están exactamente 500 En la casa Jugando por debajo Con dos y cuatro Este es el séptimo juego Aquí en el hogar En dos y dos El rolling por segunda Viene para la goma El disparo Es la primera De Mateo Y se produce Lava por la vía 4-3 Anota en carrera Alfredo Reyes Y las estrellas Ahora están ganando Tres por cero Primero bateador Con el todo El hit Pero los siguientes Tres fallaron En el cuarto Y en el sexto El fly Al prado central Ya le está esperando Raimel Tapia Y la captura Para el primer out De Lini Aquí viene Blanco El rolling Lento Ataca Barrero Y consigue Lava por la vía 63 Segundo de Lini Víctor Santos Será el lanzador De este sábado Frente a los siguientes Adentro La cuarta Malo Perdió Hay transferencia Y va Primera González En tres y uno Lo perdió La cuarta Malo Y Lake Va a primera Por transferencia Bueno Están vivos Los leones En este noveno episodio Después de dos outs Y nadie En circulación Aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal En dos y dos El batazo Al prado central Ya le está esperando Raimel Tapia Y la captura De esta manera Victoria Para las estrellas Tres carreras Por cero Consiguen Cortar Su mala racha De tres Derrotas De manera consecutiva Y le sacan Cuatro De ventaja Al conjunto De los leones Así que están Bien cerca Con este triunfo De la serie De la serie